Queremos encontrar los puntos en la curva dados por las ecuaciones paramétricas donde las líneas tangentes son horizontales o verticales, y luego verificamos nuestro trabajo gráficamente. Bueno, sabemos que el valor de d de x no da una pendiente con una línea tangente, y dado que tenemos ecuaciones paramétricas, d de x es igual a d de t dividido por dx de t. Las líneas tangentes horizontales ocurren donde la derivada es igual a cero, que en forma paramétrica sería cuando d de t es igual a cero. Entonces, cuando d de t es igual a cero, y dx de t no es igual a cero. Tendremos líneas tangentes horizontales. Y luego, donde d de x no está definido, tendríamos líneas tangentes verticales y notaríamos que la derivada no estaría definida cuando el denominador dx de t sea igual a cero. Entonces podemos encontrar las líneas tangentes verticales determinando donde dx de t es igual a cero nuevamente siempre que d de t no sea igual a cero. Comencemos por determinar donde tenemos líneas tangentes horizontales determinando donde d de t es igual a cero. Observe que y es igual a dos seno dos t allí. Para d de t requerirá la regla de la cadena. Esto será igual a dos coseno dos t por dos o cuatro coseno dos t. Queremos determinar los valores de t que hacen que esta derivada sea igual a cero. Notará que si divide ambos lados entre cuatro, solo podemos determinar donde coseno dos t es igual a cero. Bueno, sabemos por el círculo unitario que el valor de la función coseno es cero en pi sobre dos radianes y tres pi sobre dos radianes. Pero porque tenemos un doble ángulo aquí, coseno dos t será igual a cero cuando dos t es igual a pi sobre dos. Y cuando el ángulo dos t es igual a tres pi sobre dos. Entonces, si resolvemos esto para t, multiplicaríamos ambos lados por uno dos. Entonces t es igual a pi sobre cuatro. Y aquí tendríamos t es igual a tres pi sobre cuatro. Pero no hemos terminado porque esta curva se trazará en el intervalo de cero a dos pi, donde encontraremos todos los valores de t de cero a dos pi donde divide t es igual a cero. Lo que podemos hacer ahora es volver a donde teníamos dos t igual a pi sobre dos, y el coseno dos t sería igual a cero cuando dos t es igual a pi sobre dos, más el periodo del coseno, donde pi sobre dos más dos pi sería igual a cinco pi sobre dos. Multiplicando ambos lados por uno dos, tendrías t es igual a cinco pi sobre cuatro. A continuación, dos t también pueden equivaler a tres pi sobre dos más dos pi radianes, que serían siete pi sobre dos radianes. Multiplicando por uno dos tenemos t es igual a siete pi sobre cuatro. Observe como esto es aún menos de dos pi radianes. Entonces, todos estos valores de t harían di de t igual a cero, y por lo tanto, deberíamos tener líneas tangentes horizontales en los puntos con estos valores dados de t. Primero, siga adelante y encuentre los puntos en estos valores de t usando nuestras ecuaciones paramétricas. Comenzernos con t igual a pi sobre cuatro. Lo que significa que x es igual a cuatro coseno pi sobre cuatro. ¿Y es igual a dos seno? Dos veces pi sobre cuatro sería pi sobre dos, así que aquí tendremos cuatro veces coseno pi sobre cuatro es igual a raíz cuadrada dos sobre dos. Si es necesario, podemos verificarlo aquí en el círculo unitario, si nuestros datos de coseno son iguales a la coordenada x. Entonces, cuatro veces la raíz cuadrada dos sobre dos sería dos raíz cuadrada dos, y luego y es igual a dos seno pi sobre dos donde seno pi sobre dos es igual a uno. Entonces tenemos dos veces uno es igual a dos. Entonces, un punto donde tenemos una línea tangente horizontal tendría una coordenada x de dos raíz cuadrada dos y una coordenada y de dos positivos. Ahora consideremos que t es igual a tres pi sobre cuatro. Una vez más, sustituyendo nuestras ecuaciones paramétricas tenemos x es igual a cuatro coseno tres pi sobre cuatro. E y es igual a dos seno tres pi sobre cuatro por dos. Sería tres pi sobre dos. Entonces coseno tres pi sobre cuatro, volviendo a nuestro círculo unitario, sería raíz cuadrada negativa dos sobre dos. Entonces ahora tenemos cuatro veces la raíz cuadrada negativa dos sobre dos, dándonos negativo dos raíz cuadrada dos, y luego seno tres pi sobre dos es igual a uno negativo. Entonces tenemos dos veces negativo uno igual a negativo dos. Entonces, el siguiente punto donde tenemos una línea tangente horizontal tendría coordenadas negativas dos raíz cuadrada dos coma negativa dos. A continuación, tenemos t es igual a cinco pi sobre cuatro. Entonces tenemos x igual cuatro veces coseno cinco pi sobre cuatro. E y es igual a dos veces seno dos veces pi sobre cuatro o cinco pi sobre dos. Coseno cinco pi sobre cuatro, como puedes ver aquí, es raíz cuadrada negativa dos sobre dos. Entonces tenemos cuatro veces la raíz cuadrada negativa dos sobre dos, lo que es igual a negativo dos raíz cuadrada dos, y luego tenemos seno cinco pi sobre dos. Cinco pi sobre dos es coterminal a pi sobre dos. Solo observe que el valor de la función seno sería igual a uno. Entonces tenemos dos veces uno que es igual a dos. Entonces, el siguiente punto sería negativo dos raíz cuadrada dos coma dos. Probablemente podamos descubrir el siguiente punto solo mirando en el patrón aquí. Vamos a buscarlo. Si t es igual a siete pi sobre cuatro. Entonces x es igual a cuatro veces coseno siete pi sobre cuatro. coseno siete pi sobre cuatro, volviendo a nuestro círculo unitario, es igual a raíz cuadrada positiva dos sobre dos. Entonces, cuatro veces la raíz cuadrada positiva dos sobre dos es dos raíz cuadrada dos. Y luego durante dos veces seno siete pi sobre dos, siete pi sobre dos es coterminal a tres pi sobre dos, y por lo tanto, el valor de la función seno sería negativo. Tenemos dos veces negativo uno es igual a negativo dos. Entonces, la última parte que tenemos una línea tangente horizontal, tendría una coordenada x de positivo dos raíz cuadrada dos y una coordenada negativa de dos. Bien, ahora solo tenemos que determinar donde tenemos líneas tangentes verticales, así que ahora determinamos donde dx de t es igual a cero. Avancemos y hagamos esto en la próxima diapositiva. En realidad, esto será mucho más rápido. dx de t será igual a cuatro seno negativo t. Y queremos determinar donde es igual a cero. Y si dividimos ambos lados entre cuatro negativos, realmente solo queremos determinar donde seno es igual a cero. Entonces, pandilla, volviendo rápidamente al círculo unitario, dado que los datos sinusoidales son iguales a y, observe que la coordenada y es cero a cero radianes, así como pi radianes. Entonces, nuestra solución aquí es t es igual a cero. Y t es igual a pi radianes. Entonces, para encontrar los puntos donde tenemos líneas tangentes verticales, sustituiremos estos valores de t en las ecuaciones paramétricas. Entonces, cuando t es igual a cero. Observe que x sería igual a cuatro coseno cero. Y sería igual a dos seno cero. El coseno cero es igual a uno, por lo que la coordenada x sería cuatro. El seno cero es igual a cero, por lo que la coordenada y sería cero. Entonces, la ubicación, un punto donde tenemos una línea tangente vertical tendría coordenadas para cero. Y finalmente, cuando t es igual a pi radianes. Tendríamos x es igual a cuatro veces coseno pi. Y aquí vale a dos seno dos veces pi o dos pi. 2 times pi o 2 pi. El coseno pi es igual a uno negativo, cuatro veces negativo uno es negativo cuatro, y seno dos pi es cero, por lo que la coordenada y aquí es cero. Entonces su ubicación sería en el punto negativo cuatro cero. Entonces encontramos que hay dos puntos donde esperamos una línea tangente vertical. Y tenemos cuatro puntos donde esperamos líneas tangentes horizontales. Así que sigamos adelante y verifiquemos esto gráficamente. Aquí está el gráfico de la curva plana usando las ecuaciones paramétricas. Observe cómo hay cuatro puntos donde tendríamos líneas tangentes horizontales. Observe que hay cuatro puntos donde tendríamos líneas tangentes horizontales. Aquí, aquí, aquí y aquí. Aquí y aquí. Entonces este gráfico verifica nuestro trabajo. Sigamos adelante y etiquetemos las coordenadas. Entonces, este gráfico verifica nuestro trabajo. Y en caso de que te lo estés preguntando, dos de raíz cuadrada son aproximadamente 2,83, o un poco menos de tres como vemos aquí en el gráfico desde los puntos que trazamos. Espero que hayas encontrado útil esta explicación. Gracias. 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 Gracias.